Robo Vale... A ver que pasa... No... 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 ¡Para la unidad! ¡Impostor! ¡Tengo dos de impostor! ¡Hija de puta! ¡Impostor! ¡Vamos, Sabak! ¡Que putisima! ¿Y si hay empate? ¿Que pasa? Vale, 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 vale. Creo que es el primer juego de cartas que voy a ganar en puta vida. Señora, muérase ya, por favor. No me lo creo ni yo, no. La verdad que no. No, tampoco. No, nada. Yo, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Vale? Si, 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 si. Si, si. Si, si. Si, si. la misma mano, en plan... ¿Sería un dos? ¿Quizá? ¿Puede ser? Nueva carta. Vale. Me deseo algo de esta. Esta es... Según lo que acabo de leer, esta es la mejor combinación. Del juego. Paso. Sí, pasa. Sabak. Cómeme la puronga. Sabak puro. Parece que es mi día de suerte. ¿Todavía le queda? Oh, fuck. Algo bueno. Vale. Cambio. Robo. Sí. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Me voy a quedar con el 1-1. Me voy a quedar con el 1-1. Tengo fe. Tengo fe con el 1-1. Paso. Cambio. Paso. Sabak primario. Sabak barato. Esa es mía. Pues ya está. Me quedó una ficha la cabrona. Me quedó una puta picha. Venga. 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 Me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Necesito bajar esta. Robo. Vale. Voy a estar robando. Paso. Venga. Paso Ahí va Ya veis oigo al droide Ya está, por favor Ya está, gracias Joder Oh, será mi día de suerte Bien jugado Danka no se equivocaba contigo Oye, ¿quieres jugar con los grandes apostadores? Claro Pues seguro que Danka tiene algo para ti Gracias por la partida Oye, ¿por qué? No hay días a perder ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se ha resistido a perder Supongo que sí. Toca verle la cara a vos, Locke, otra vez. Te he empezado. ¡Bajo! Güaca, van a recoger a Vosnok. Y me ha pagado. ¿Qué pieza necesitas ahora? No puedo quedarme más en esta luna. Sí, sí. Vayamos paso a paso. Antes de arreglar el hipermotor, tienes que mejorar tu Speeder. Venga ya, Güaca. Eso ya lo he hecho. Qué importancia tiene. Ya lo verás. Reúnete conmigo en la cantina del mercado. Bueno, es un sitio más privado que el Makal. ¿Te suena un garito llamado Kaslo? Pregunta en el callejón. Kei, tu nombre empieza a sonar. ¿Sabes qué significa? ¿Que tengo que huir de Tosara? Significa más trabajo. Tengo una lista filtrada de trabajos para ti. Y no soy la única empleadora. Ahora mucha más gente te contratará. Gracias, Tanka. ¿Eh? ¿Conoces un local llamado Kaslo? Pues claro. ¿Y puedes decirme dónde está? Si tiras el dinero así, seguro que puedes aflojar unos cuantos créditos. Esto es todo lo que puedo darte. El local está ahí. Suerte si te dejan entrar. ¿En serio? ¿Qué hay, Bess? Me gustaría que te encargaras de algo. ¿Tienes un trabajito para mí? Hablemos en persona. Te veré en Makal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas. ¿Eres Kaslo? Sí, llama. Hola. Tiene que ser aquí. Vamos, Nix. Hay que buscar otra forma de entrar. Vamos, Nix. Hay que buscar otra forma de entrar. Vamos, Nix. Hay que buscar otra forma de entrar. ¿Qué pasa? Ah... Ah... ¡Ah! ¿Se puede dar la vuelta por algún sitio? ¿Se ha arreglado? ¡Sí! ¡Eh! No puedes estar aquí. ¡Ah! Es que quería jugar al Zabak. ¿Premites cerrar la boca y no chivarte a nadie de la partida? Pregúntaselo a mis créditos. ¡Me vale! Ok. Bueno, pues me toca jugarme otra partida. Vosnok, te veo... Bien. ¿Cómo te vas con los Spike? ¡Intrusa! ¡Qué alegría verte! ¿Gorat? No me quejo, pero podría relajarse un poco. Piensa en los negocios a todas horas. Oye, la que avisa no es traidora. He mejorado bastante. ¡Vaya! Así que ya eres un pez gordo. Recuerda, nada de trampas. No le quitaré ojo a tu amiguito. ¡No se lo quites! Así te quito yo los créditos mientras tanto. Muy bien. ¿Sabes qué? ¿Cómo te lo tienes tan subido? Añadiré al bote un extra de mi cosecha. ¡A jugar! Si yo fuera tú, me levantaría y saldría huyendo ahora mismo. Veamos qué tal se te da, Vosnok. Venga, roba. Ah, eso es. ¡Gini no lia! ¡Gini no lia! Tengo que robar por huevos. Nueva carta. No. Vale. Está bien. Chúpate esa. Yo robo. Carta de cambio. Coge una carta. Veamos. Veamos. Veamos... No. Chúpate esa. ¿En serio? Robo. Juego esa carta de cambio. Venga, roba. ¡Ginny no lía! Algo bueno. Perdón. Cambio. Vale. Un uno, un uno. Chupate esa. Yo robo. No pasa tú. Solo estaba practicando. Vale. ¡Ginny no lía! ¡Ginny no lía! ¡Ginny no lía! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Ginny no lía! Gracias por ver el video.